Hola mis corazones, espero que se encuentren fenomenal. Para los que no nos conocen, yo soy Yunaika y yo soy Yunaici y sean bienvenidos a Corazones Gemelos. Mis corazones, en el video de hoy estamos reaccionando a por qué un mexicano no puede vivir en Cuba. Yo creo que este tema está súper interesante porque conociendo a uno toda la abundancia, todas las comodidades que cuentan ustedes los mexicanos allá en México, vamos a ver qué tal sería el choque cuando ustedes decidan, no sé, venir a Cuba o incluso vivir. Así que el video está súper interesante. Para entonces comenzar con el video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, ¡empecemos! Muchos de ustedes me dicen en los comentarios que yo exagero cuando hablo las cosas de Cuba. Hoy voy a salir a las calles y les voy a demostrar de manera muy sencilla que para nada exagero. No lo van a poder creer. Llevo esta bolsa. Les adelanto que voy a buscar dos productos que son patrimonio en México, que se encuentran fácilmente y les aseguro que voy a regresar con otras cosas menos con las dos que yo quiero, que yo necesito y sin las cuales en México no se podría vivir. Es bien temprano en la mañana y hay muchísima neblina. Miren qué neblina más espesa. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. Atención especialmente para todos los mexicanos, todas las mexicanas, seguidoras y seguidores de México. ¿Por qué este video? ¿Por qué este experimento? Va dedicado especialmente a ustedes. Me encuentro en Cuba. He salido a las calles de mi municipio, San Antonio de los Baños, y voy a visitar varios puestos callejeros, varios lugares donde venden frutas, verduras, hortalizas, viandas, como se conoce acá en Cuba, con la única intención de buscar dos productos, limones y maíz, que en estos momentos han desaparecido por completo. No se encuentran, sobre todo el limón. El maíz a veces aparece, pero el limón está completamente desaparecido. Y es cierto que sin limones y sin maíz, sin estos dos productos, sería imposible la gastronomía mexicana, no existiera. Son dos productos muy básicos. Y yo les voy a demostrar el día de hoy que en Cuba, varios puestos que voy a visitar y no se encuentran. Acompáñenme. Comenzamos. Hemos llegado al primer puesto callejero. Acá lo pueden ver. A la vista no veo ni limones ni maíz. De todos modos, vamos a revisar qué están ofreciendo. Bueno, estos son todos los productos. Mis corazones, las primeras impresiones que me da a ver lo que él dice, que él quería salir a buscar limones y maíz. Créanme que es una misión bastante difícil, como él dice, aquí en Cuba. No se encuentra fácilmente y cuando la encuentras, aguántate el precio. Pero me parece curioso que este primer puesto callejero que él mostró allá en La Habana, ojo porque es en La Habana, señores, está súper bien, está súper surtido. Ojo, aquí en Cuba, bueno, aquí en Cuba no, aquí en mi pueblo, Baracoa, es verdad que hay muchos puestos callejeros y estos deambulantes de personas del campo que vienen a hacer la ciudad a vender estos productos, pero no esa cantidad. Ese está muy surtido y muy variado en los productos. Que me sorprenda, a ver, es La Habana y sabemos que para La Habana, para la capital, de cierta forma encontrar comida es muchísimo más fácil que otras zonas del país. Pero créanme que me sorprenda, no está nada mal para hacer un puesto callejero en Cuba de comida. Sí, y yo creo que él solo dijo esos dos ingredientes, pero más. La harina, imposible tú encontrarla aquí en Cuba, porque la harina aquí en Cuba es solamente para las panaderías, dulcerías, y aún así para las panaderías y dulcerías, la harina se encuentra totalmente en escasez. Así para que ustedes también vean, porque México consume muchísima harina, y yo creo que la harina tampoco. Los productos que tienen en este pequeño puesto callejero, tienen bastantes tomates, pepinos, estas son algunas viandas cubanas, pero que son malangas, aquí están las malangas, y aquí están las yucas, aquí hay poles, pero bueno, ya le pregunté al joven que atiende el puesto, y me comenta que no, no hay limones, ni tampoco maíz. Una cosa curiosa es que el peso de medida acá en Cuba no son kilos, son libras. Todos los productos se pesan por libras. Aquí tienen el puesto número 2 que estamos visitando, ya pregunté por limones y por maíz, y me comenta el joven que tampoco tiene, no hay, no hay en ninguna parte, pero seguimos buscando. Acá me encuentro con mi amigo Noe, usted está vendiendo estas lechugas, 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 y le pregunté por limones. Me comenta que en San Antonio hay un único lugar donde los venden. En la boutique, el garaje, en la calle ancha. Aquí, en la calle ancha, la calle ancha de aquí 70. ¿De qué tamaño los limones? ¿Tienen jugo? Por medio. No, 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 no tienen mucho jugo. Medio, piernote, así. A 190 pesos la libra. La libra. Vamos entonces a buscar a ver si encontramos. Gracias. Gracias, Noe. Gracias. Muchas gracias, y que venda todas sus lechugas. Sí, a 30 pesos el macito. Ah, está muy, está muy buen precio. Mira. Hemos llegado al tercer puesto callejero, ya me tomé el trabajo de preguntar, aunque a la vista se ve que no hay ni limones, ni tampoco maíz. Hay tomates, hay creo que algunas cebollas, varía poco, pero el factor común, lo que estamos buscando, maíz y limones, no hemos encontrado en ningún puesto callejero. Mis corazones, a ver, aquí un ejemplo, es temporada de lechugas, se vende lechugas, es temporada de tomates, hay tomates, y le voy a decir una cosa, muchos de sus productos que están mostrando, me estoy dando cuenta, no es por nada que en La Habana se consiga comida muchísimo más fácil que para acá, para Oriente. Sí, porque él dice, no, hay una zona que venden limón, aquí en ninguna zona tú puedes encontrar limón. Me estoy dando cuenta que hay muchísimos puestos callejeros de comidas, así decir, donde puedes comprar alimentos y tal, que aquí se ve un poquito menos, imagínense que estamos para el oriente del país. Muchos de esos productos que están mostrando ahí, la vianda, los tomates, que si lechuga, que si ese nosotros afortunadamente, los tenemos de la fin que nuestros abuelos, o sea, no nos cuesta, no nos cuesta nada, nuestros abuelos nos los envían, y verdaderamente es una ventaja con la que nosotros contamos aquí, y fundamentalmente ya que vivimos en Oriente, que conseguir comida un poco más complicado, es una ventaja con la que vivimos nosotros. Sí, también nosotros en nuestro patio tenemos sembrada piña, que hemos comido piña, mucha guayaba, y frutas así, que gracias también a lo que sembramos en el patio, nos abastecemos. Exactamente. Hemos llegado al cuarto puesto, aquí me habían comentado que posiblemente habrían, iba a encontrar limones, pero tampoco, no hay ni limones ni maíz, hemos comprado otros productos, porque lamentablemente los dos que estamos buscando, no han aparecido en ninguno de los puestos visitados. Que la pase bien. Gracias, gracias. Joven, deme dos piñas, por favor. Muy bien. Bueno, y si ustedes podrían pensar que quizás en los puestos callejeros no íbamos a encontrar estos dos productos, pues vamos a pasar entonces al mercado agropecuario principal aquí en San Antonio de los Baños y les aseguro que tampoco los vamos a encontrar. Miren, estos son los paquetes de frutabomba, aquí en Cuba cuestan 50 pesos, ya están picados, son verdes, listos para hacer dulces. Lo que se conoce en México como papaya, aquí es frutabomba. Una pregunta, ¿tienen limones y maíz? Ni limones ni maíz tienen. ¿A cuánto es el jitomate? A 45. Dame una libra. Señora, les voy a decir una cosa. Para nosotros esto sería como que lo más abastecido que puede llegar a estar un mercado en Cuba. Y créanme que estaba abastecido, señores. Y el anterior que él estaba, que yo lo he visto también. Porque mira, yo creo que es un mercado del Estado y para ser un mercado del Estado, señores, tiene bastante producto. Sin dudas está súper, pero súper mejor abastecido que los de aquí de nuestro pueblo y de lo que es la provincia. De verdad que sí. Sin dudas. Tienen más producto de verdad para nosotros. Eso sería lo más, lo más abastecido. Una pregunta, ¿tienen limones y maíz? ¿Harina? ¿Harina o maíz? Ah, harina, pero no tienes maíz para... ¿A cuánto es el pepino? 30 a la libra. Una libra. ¿Está hirviendo? ¿La rebuayaba no tiene? No. ¿Está hirviendo? Dos libras tienes ahí. Dos libras. Bien, acabamos de salir del mercado principal aquí en San Antonio. Y no hay en ningún puesto limones ni maíz. Eso está perdido. Únicamente lo más cercano fue una harina de maíz seco, pero eso en Cuba no sirve para hacer los tamales, no sirve para hacer los guisados típicos del maíz tierno. No hay limones en ningún puesto. Y les mostré todo el mercado. Acabo de salir de otro céntrico mercado acá en el pueblo, como les mostré, que no tienen ni limones ni maíz e incluso están todas las cajas vacías. Ahí sí está deprimente la situación. No hay ningún producto. Amigos, de regreso en casa. Ha concluido este recorrido intentando encontrar limones y maíz. Y como ustedes pudieron percatarse en ninguno de los puestos callejeros visitados y en los dos mercados agropecuarios encontramos estos dos productos. Lo que más había en todos los puestos eran los tomates y tomates, como decimos en México, algunos en 40 pesos, 45, 50. Incluso mi mamá me había pedido que comprara boniatos. Es como una vianda que se usa acá en Cuba para hacer los buñuelos en navidades y no hay tampoco boniato en ninguno de los puestos que visité. No es solamente la ausencia de estos dos productos específicos, sino que hay carencia de otros más que se consumen mucho en Cuba y no aparecieron. En esta bolsa lo que compré fue básicamente eso. Estas dos pequeñas piñitas, 60 pesos cada una. Varias libras de tomate. Algunos los tengo acá sueltos. En cada puesto que visité compraba tomate. También estos pepinos que fíjense, una cosa que en Cuba es muy diferente a México, que aquí encuentras el pepino con tierra. Encuentras las frutas, las viandas con tierra y en México siempre están muy limpiecitas. Y dos bolsas de frutabomba, de papaya verde para hacer dulce. Indudablemente ningún amigo, amiga, mexicanos podrían vivir en Cuba porque estos dos productos desaparecen. Son muy difíciles de encontrar y en estos momentos nada, en ningún, en ningún, en ningún, en ningún, en ningún puesto están completamente perdidos. Imagínense ustedes un México sin limones y sin maíz. Y no fueron uno, no fueron dos, fueron cuatro puestos visitados en diferentes puntos del pueblo y los dos mercados agropecuarios. Y prácticamente la gente se ríe cuando tú le preguntas por estos productos. Tal parece que ando en las nubes, que tengo los pies no puestos, no tengo los pies bien puestos en la tierra. Porque cómo es posible que preguntes por algo que lógicamente no existe. Te estás riendo de nosotros. Este es el experimento, este es el video que quería compartirles. Ustedes háganme saber en la caja de los comentarios qué piensan sobre el tema. Si estarían los amigos mexicanos dispuestos a vivir en Cuba sabiendo que no van a encontrar ni limones ni maíz. Esa perra que están escuchando es una perra vecina que le gusta ladrar muchísimo. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Mis corazones, súper interesante el video y muy buena pregunta con la que él cerró el video. ¿Los mexicanos estarían dispuestos a vivir en Cuba sabiendo de que no van a contar con muchísimo los productos que cotidianamente tienen ahí en México? No solo eso, sino también el aguacate que no lo vas a encontrar ahora en Cuba. Los chiles tampoco lo vas a encontrar en Cuba. Así que son una lista larga de productos que ustedes tienen y que nunca lo vas a poder encontrar aquí en Cuba. Y que no solo eso, que nosotros que sabemos que hemos reaccionado a muchísimos mercados en México. Sabiendo toda la fruta, toda la verdura, todo lo que venden. Tener que limitarse a solo comprar estas pocas cosas de que, un ejemplo, hay pocas opciones de verduras, hay pocas opciones como para ensalada, hay pocas opciones de frutas, pocas opciones de viande. Yo creo que será como que un reto muy grande para los mexicanos tener que limitarse a comer con tan poca variedad de cosas. A ver, nosotros estamos acostumbrados. Para nosotros para nada es problema, es nuestro día a día. Estamos adaptados a ellos, pero dudo que los mexicanos acostumbrados a tanta comida, a tanta abundancia puedan adaptarse. Pero creo que para vacacionar, no sé, venir a conocer la isla, cómo vivimos los cubanos, no sé, tener una experiencia diferente a la que están acostumbrados a vivir ustedes, yo creo que sería muy buena opción. También otro punto importantísimo por el que ustedes seguramente no vendrían a Cuba a vivir sería el precio. Porque Cuba es súper cara, lo hemos dicho, si ustedes vieron los precios, que seguramente ustedes también se quedarían locos con esos precios, porque de verdad son muy altos, muy caros. Incluso la libra de limón, si la llegas a encontrar, imagínense, $128 pesos, que sería más o menos de unos 8 a 10 limones. Así que imagínense, y sabemos que en México es súper barato, que con ese dinero puedes comprarte no sé cuántas libras de limón, y no solo de limones, de las frutas que tú quieras. Y de cualquier otra cosa. Y también creo que es un punto muy importante que tienen que tener en cuenta, Cuba es súper cara, lo están viendo. Mis corazones, esperamos que este video les haya gustado, que ustedes hayan podido reflexionar con respecto a esta pregunta, y queremos saber su respuesta en los comentarios. Si te ha gustado este video, por favor, no me están dejando tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nuestras redes sociales están ahora apareciendo como siempre aquí en Tantella, personalmente Instagram. Muy importante, no te olvides compartir este video por todas sus redes sociales con tus amigos, vecinos, conocidos y no conocidos, ¿por qué no? Comenten aquí abajito cualquier opinión acerca del video, cualquier información que nos quieras dar, cualquier precio que te llamó la atención, todos déjanos en los comentarios. Ahora sin más, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!